TARRAGONA Tarragona es una ciudad que está ubicada al sur de Cataluña y que cuenta con más de 155.000 habitantes según el censo último del año 2009. Cuenta con una larga tradición histórica y cultural y es destino de muchos turistas, tanto por sus playas de aguas cálidas como por su patrimonio artístico, museos nacionales y sus cinco parques de atracciones. Es junto a otras 12 poblaciones españolas patrimonio mundial de la UNESCO. Antigua Tarraco, hoy Tarragona. A sólo 100 kilómetros de Barcelona, esta ciudad que es patrimonio histórico de la humanidad. Entre los lugares destacados para visitar en Tarragona, no podemos dejar de visitar el conjunto arqueológico que forman las ruinas romanas de Tarraco. Fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, con 14 lugares distintos. El casco antiguo, en la parte alta de la ciudad, coincide con el antiguo foro provincial de Tarraco. Está rodeado por la muralla romana, cuya longitud hacia el siglo III a.C. era de unos 4 kilómetros. Sin embargo, en la actualidad, sólo se conserva alrededor de un kilómetro y una puerta adobelada original. El casco antiguo, conocido popularmente como Part Alta, es hoy en día una de las zonas más visitadas turísticamente. El anfiteatro de Tarraco, del siglo I, en su interior conserva también restos de una basílica visigoda y una iglesia románica. El anfiteatro de Tarraco, del siglo III a.C. 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 La gastronomía de Tarragona es el reflejo de su personalidad histórica y cultural. Como puerto del Mediterráneo, una parte importante de su riqueza viene del mar. Muchos de los restaurantes que ofrecen estos platos están situados a poca distancia del mar, lo que hace que estén hechos con pescado fresco, además de poder disfrutar de maravillosas vistas sobre el mar y del ambiente típico de Cerrallo. Tarragona albergará los Juegos Juveniles Europeos en el año 2010, además de ser candidata a los Juegos Olímpicos del Mediterráneo en 2017 y Capital Europea de la Cultura en el 2016. Tarragona albergará los Juegos Juveniles Europeos en el año 2010, Tarragona albergará los Juegos Juveniles Europeos en el año 2010, Gracias.